Le pregunté a Dios cuánto tiempo pasará pa' volver A ver tu sonrisa, tus ojos, tu pelo Que me llevaron al borde de la locura Cuando sale el sol, siento escuchar tu voz y abro la ventana El aire me trago el olor de tu cuerpo Sentistece mi alma solo recordándote a ti Pensamientos que llegan, es muy duro fingir Yo te amo y te extraño y quiero que estés aquí La ansiedad no me deja, siento un vacío en mi corazón Pensamientos que llegan, es muy duro fingir Yo te amo y te extraño y quiero que estés aquí La ansiedad no me deja, siento un vacío en mi corazón Y volaba y volaba hasta que ya no la vi Las nubes del cielo recibieron así, con llanto Y yo que te amaba tanto, me toca decirte adiós Baby, yo que te amaba tanto, me toca decirte adiós Baby Yo que te amaba tanto, me tanto, tener que aceptar Que a mi lado ya tú no estarás, no puedo más Me duele en el corazón Me duele en el corazón, le pido adiós Volverte a ver, me toca decirte adiós Pensamientos que llegan, es muy duro fingir Yo te amo y te extraño y quiero que estés aquí La ansiedad no me deja, siento un vacío en mi corazón Pensamientos que llegan, es muy duro fingir Yo te amo y te extraño y quiero que estés aquí La ansiedad no me deja, siento un vacío en mi corazón Y volaba y volaba hasta que ya no la vi Las nubes del cielo recibieron así, con llanto Y yo que te amaba tanto, me toca decirte adiós Baby